El reinado del pambuco 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 ¡Gracias! 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 No alcanzé a ver el cacho en un pantalón verde ¡No toca el hueco! ¡Oviego! ¡Oviego se ríe! ¿Vieron? ¿Alcanzó o no alcanzó? ¡Ah, bueno! ¡Listo! Simplemente le agarró el pantalón ¡Pero no alcanzó a tocar hueco! ¡Nada, eso! ¡Señoras y señores! Seguimos en esta tarde fabulosa de corralejas mire que estamos pasando mucho mucho mejor que lo que estamos pasando en otras corralejas que claro es que de un jalón quitar el pantalón oh gemelo el pantalón nunca habíamos visto una bolita rota el ver las corralejas ole ole gemelo tomese el próximo gemelo para que la vea doble Edison, ¿cómo le ha ido? bien, tu par Oviedo tiene una vueltica para que le viene la cámara ve como quedó el pantalón no alcanzó a tocar hueco Listo no, es que es el medio de defensa lo hicieron burladero lo hicieron burladero entonces le van a venir al piso él me está roto no, y él sabe ahí ya lo adiestraron 12 meses y le dijeron cualquier palacer al piso al piso exacto cualquier cosa al piso al piso gemelo, al piso al piso gemelo eso, ya casi agarra, agarra, dígale un, dos, tres eso uy, se va a hacer coger con el pantalón buena, buena eso, bien el más próximo clasificado para los olímpicos de parte de Guadalupe Huila listo suelte la música vamos 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 ¡Vamos! 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 No olviden que estamos transmitiendo porque próximamente hay algo especial para mi canal, tu canal, nuestro canal estamos haciendo este gran especial de las primeras corralejas de la administración de la doctora María del Socorro Díaz Mota estaremos y estamos de corazón por Guadalupe miren hacia allá, la gran cantidad para Edison y para Gemelo si Chuchito, espérate un poquitico por favor, a ver, yo no soy el dueño de la Bordiente, simplemente estoy diciendo que por favor los administradores de este Bordiente deben de ver a los amigos, ¿dónde vas? de Cali, a los amigos de Barizales a su Cristian Cristian Steele, ahí alcanzó le alcanzó a rozar una nalga canal 3 mi canal tu canal nuestro canal un saludo grande porque han estado muy pendientes de todas las actividades ¡Gracias! en el canal ¿Pero qué lo hizo Nene? Nene a Alex que lleva dos pases ¿Pero qué hicieron los toreros? ¿Pero qué hicieron los toreros? ¡Sáquela del rincón Elías! ¡Sáquela del rincón! ¡Sáquela del rincón! ¡Sáquela del rincón! para el centro Elías, para el centro, sin soltarlo, ¿no? ¡Va a los centros! ¡Va a los centros! ¡Huy, me punto! ¡Uy! ¡Oye! ¡Pumbo! ¡Eso es puño! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Que vea en cámara! ¡Que vea en cámara! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ja! ¡Uy! ¡Pero me animamos a tocar en el video! ¡Más mal ratito lo miramos! ¡Más mal ratito lo miramos! ¡Mierro! ¡Que vino a levantar! ¡Mierro! 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 ¡No! ¡Se sienta con femenio! ¡Otro! ¡Otro! ¡Mierro! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Ya! ¡Mierro! ¡Huele fuerte! ¡Mierro! ¡Loき Nicholas! ¡ Kane! ¡Gemelo! ¡Vamos con la cara! ¡Ojo con la cara, gemelo! ¡Ojo con la cara, gemelo! ¡Eh! ¡Ese gemelo! ¡Grandpa es que viene arrancar leey a Diego! ¡Uy! ¡A喝osé! ¡Es ES le manjero que le tiene iego! ¡ jed demanda! ¡ послед! ¡Ese manjero de jueves baja! ¡Ese manja dena 30! Ese manja en la gängerateja! y 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 Ahí está nuestro amigo que tiene el poncho blanco, ya coge el capote, eso. Ahí está nuestro amigo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo. ¡Pita el niño de ahí! ¡Pita el niño de ahí! ¡Pita el niño de ahí! ¡Oye! ¡No! ¡Salve el chiquito! ¡Salve el chiquito! ¡Pero no el sueño de niño! ¡Oiga! ¡Suéltale a la cola que vaya real! ¡Solvador! ¡No tengo nada que decir que estoy aquí! ¡A ver el sueño que voy! ¡Haneloochiat! 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 que lo sonrisa ¡No! 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 No voy a tener el capó, te diré que venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Qué quiere que sirva de caña? Ah, ah, ahí voy. Cueca, saca del cacho. Alguien que limpie el cacho, por favor. No, no, no. Yo creo que sé que está ahí el conchiponillo que es. Vengan a ver acá. Aquí está el tujado, vengan. Aquí sí, sí, los tres, los tres. No, 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 no. No, no, no. Vengan, hombre. No, 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 no. Vengan a ver, son bienvenidos. Vengan a ver, son bienvenidos. Vengan a ver. Vengan a ver. Vengan a ver. Vengan a ver, son bienvenidos. Vengan a ver, son bienvenidos. Seguirá, son bienvenidos. Seguirá, son bienvenidos. Seguirá, son bienvenidos. between the concert. Guarda, son bienvenidos. La DUMP es el tujero, EFわ, son bienvenidos. Bueno, qué es lo que pasa, y no se le caen, son güeyes. ¡Ah! ¡Tiene que irme en cuenta esa, amigo! ¡Eso es lo que no tiene chiquito! ¡Eso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Y todo lo cogen! ¡Y no se le puso al malo! ¡A ver los aplausos! ¡A ver los aplausos para los mil aplausos! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Listo! El Torillo está en nuevo Ahora sí Este es el mejor de estar cerrando A ver Ahora sí Los del Capote Están en los dos A ver Al centro Vaya al centro Vaya al centro Eso Tranquilo con ... Saludos a los consejeros Saludos a los consejeros ¿Aconsejar a la media que va a entrar al nudo? ¡Ágale! Me chile Manuel Capote A ver, a ver, háganle el pase de Torero Háganle la grínica Háganle el manolete Ahí está bueno Háganle la grínica Háganle la grínica Háganle la grínica Háganle la grínica Bueno Chido, parece que recamino Me acaban de decir que Chido Acaba de clasificar para los olímpicos 100 metros planos Háganle la grínica Háganle la grínica Háganle la grínica Háganle la grínica Háganle la gría sí sí no 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 vamos a comer le hace el llamado por un lado, por el otro, no lo sigue háganle el pase que ya lo tiene, no está cansadito que se le gustan a la Roma se le gustan a la Roma y se le gustan los ataques y se y se le gustan se le gustan y se le gustan y se le gustan se le gustan pues no están bien los sieditos y se le gustan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos para Fabio Que regresa nuevamente a los ruedas Y se le vuelve el bravo Ahí hace ese pase Yo le di media a los amigos de Miraflores Y allá están todos ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Toda la arena ¡Páres en acá! ¡Páres en acá! ¡Páres en acá! ¡Páres en acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!